Descubre este impresionante centro ceremonial maya, hogar del dios Chak, la zona arqueológica de Sibilnokak. Ubicada en el estado de Campeche, en la parte central de la región denominada Los Chenes, el sitio se extiende sobre una superficie de 1.32 kilómetros cuadrados, el cual cuenta con embasamentos piramidales, plataformas, edificios abovedados y habitaciones. En este lugar sobresala el edificio A, también conocido como Templo Palacio. Se trata de una plataforma de 76 metros de largo y 30 metros de ancho, sobre el cual se levantaban tres torres estilo río B, de las cuales solo se mantiene en pie la del lado este. Dicha torre está coronada por un templo simulado al cual se accedía por medio de escalinatas no funcionales. Los falsos accesos al templo están rodeados por mascarones estilizados de Itzamná y en sus esquinas se aprecian mascarones de Chak, dios maya de la lluvia, visto de perfil. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.